Se ha armado terrible novela con Nexelia, como te mostraba yo el día de ayer en el video. Ellos anunciaban que perdían parte de la base de datos de su blockchain. Diferentes creadores de contenido han estado reaccionando tanto en redes sociales. Yo te quiero compartir también mi opinión al respecto y obviamente que tú también estés enterado de todo lo que está ocurriendo. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En Coinex crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento, el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. Coinex, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien, Matita, para comenzar el video del día de hoy. Ayer te compartía un tweet muy interesante de la cuenta oficial de Nexcelia. Vamos a leerlo brevemente de nuevo, porque miren, querida comunidad, después de 3 días de intenso esfuerzo e investigación, vengo a ustedes con gran pesar para compartir algunas noticias importantes sobre nuestro proyecto blockchain. Como algunos de ustedes saben, recientemente nos encontramos con un grave problema en la que nuestra base de datos que registra todas las transacciones quedó comprometida. Bien, explican todo ahí y luego obviamente 3 soluciones. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, detener la cadena de bloques actual, lanzar una versión 2, compensando con la nueva moneda Nexcelia versión 2 a los holders. Continuar con la blockchain actual, aceptando la pérdida de las transacciones iniciales. Este fue el tweetazo de ayer, o la bombiña, o sí, el golpe, o lo que haya sido. ¿Ok? Quiero decirte muy claramente que este video que vas a ver hoy es de opinión personal, la cual no representa ningún tipo de consejo de inversión. Haz tú tu propia investigación antes de invertir en criptomonedas, antes de minar criptomonedas, este video es de carácter informativo, educativo y de entretenimiento. Eres tú el propio responsable de tus finanzas y también te voy a decir que el equipo de Nexcelia a mí no me está dando nada por traerte este video, pero lo que sí voy a intentar ser, no sé si lo logre, es lo más imparcial posible al mostrarte diferentes hechos que has visto en redes sociales. ¿Ok? Posiblemente tú tengas una opinión también y va a ser muy válida al respecto. Vuelvo a repetir, es mi opinión personal en base a lo que veo. Yo no conozco a nadie del equipo de Nexcelia, literalmente. ¿Ok? Y no tengo ningún trato con ellos. Una vez que ya hicimos esta aclaración, vamos con parte de lo que yo he visto, en donde quizá nos podemos poner el gorrito de aluminio para este video. Parte sí, parte no. Yo quiero entrar a la página web, en donde sí, aparte de que es Nexcelia, quiero que no se me malinterprete. Hay diferentes proyectos que hemos visto a lo largo de este año y medio, desde que fue el merge de Ethereum, ¿no? Que iban saliendo proyectos donde decíamos, ah no, este proyecto, la página web es horrible, no va a funcionar. Este otro proyecto tiene la página web divina. Este proyecto va para adelante. Yo siempre digo que la página web para mí me da literalmente igual. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que es el diseño web y la página está bastante bien. ¿Ok? Hemos visto cosas peores. Pero no porque la página esté bien, significa que lo que estén en el proyecto esté bien. ¿Ok? Entonces, hago esa aclaración, tú saca tus propias conclusiones. Ahora, viene toda la información de que va la blockchain. ¿Ok? En pocas palabras, es un fork de caspa. Le cambiaron un poquitito el algoritmo para que no entraran los ASIC. Bien, perfecto. Ok. Las típicas fotitos estas, que literalmente se hacen con inteligencia artificial. Esto un diseñador web lo hace en un rato. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Lo hace literalmente en un rato más. Esto debe ser probablemente una plantilla, por cómo está posicionado esto. Una plantilla, pero muy probable, de Elementor con el que diseñan las páginas web. Bueno. Q1, 2024. Acá viene el Roadmap. ¿Ok? El lanzamiento de la blockchain, Web Wallet. ¿Ok? Trade Ogre, NoKYC, Segue, bla, bla, bla. Luego, Q2, 2024. Buscar estos socios de ahí. Listado en Coinex. Mejorar el algoritmo. Listado en Gaitio. Listado en Mexi. Y después sigue ahí toda la integración, ¿no? Una cosa que a mí lo dejo a ustedes, los que les parezca bien o no les parezca bien. Lo puede poner en Excel, lo puede poner en cualquier otro proyecto. Muchas veces están viendo las comunidades como somos nosotros. Y o casualidad que... Digo, alguno de esto me lo va ahora a reírse en los comentarios o no. Pero digo, yo voy a dar mi opinión igual. O casualidad que justo los intercambios que más o menos andamos nosotros, como comunidad, son donde se piensan listar los proyectos, ¿no? Entonces, entre comillas, nos tienen por momentos en la mira de a dónde nos gusta ir, que a este y que al otro. Entonces, por ahí, porque en su momento dije, hey, qué bueno, mirá los intercambios que vienen en Excelia, pero también si te pones a reflexionar, justo los intercambios que andamos nosotros, porque yo no veo creadores de contenido en otro idioma nombrar los mismos en videos de minería. Entonces, ahí a veces podés estar contento porque van a ir a tus intercambios las monedas que minas y me parece genial. Pero, por otro lado, decís, ¿será oportunista lo que están haciendo o no lo será? No lo sé yo tampoco. Lo dejo la pregunta abierta. Y esto probablemente, para la comunidad en idioma español, es al que le va a llegar esto, ¿no? El que mira videos de minería en inglés, literalmente, probablemente no presta atención a esto. Yo dejo la pregunta abierta, va para ustedes. Bajamos un poco más en la página. Acá viene el precio histórico de Excelia, los listados, los intercambios que están. Y acá viene el equipo de Excelia. Muy bien. Ahí lo tienen, su página web. Perfecto. ¿Estábamos? Aquí, cuando empezamos, déjame mostrarte este tuit que tengo. Hemos visto que Mexicoinex, mencionados en muchos de los mensajes, lo que la comunidad pide, la comunidad debe conseguirlo. Para que esto suceda, donaciones, bla, 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 lo de siempre. Parte de lo que te decía recién. Bien. Sigamos. Viste que ayer pusieron aquí que se iba a hacer una votación, lo que opinara el público. Yo te di mi opinión personal en el video. El de ayer. Mi opinión personal es que cuando hacen una nueva blockchain, similar a creo que era PPW lo que le pasó. No sé, para mí ya se pone turbia la situación o no me convence. Y, querida comunidad, han pasado 24 horas desde que se abrieron las votaciones y el resultado es indiscutible. Así que vamos a seguir construyendo sobre esta cadena de bloques. Bien. Estoy feliz de tener una comunidad tan inteligente. Ayer recuperé una gran parte de DataDir2 y con todos estos archivos voy a intentar reconstruir los datos faltantes lo mejor que pueda. Que tengas un buen fin de semana y gracias por tu comprensión. Bien. Ok. Hasta ahí más o menos va la cosa. Ok. Ahí le estuvieron respondiendo. Lo que a ustedes les parezca. Ok. Van a continuar con la blockchain en teoría. Hasta aquí no hay salseo, como dicen algunos. Normalmente estoy intentando ser lo más objetivo y mostrarte. Ayer Ravid hizo este video. Saludos Ravid Mining. Hi Ravid. Por si llega a ver el video Ravid. Hizo un video de que si esto era un Rookpool o no. Los invito a que vean el video de Ravid. Pueden ir a verlo al video de Ravid. Y Nexelia respondió también. Solo una respuesta rápida a quienes nos acusan de Rookpool. Pero elimina mi derecho a responder en sus videos. Les recuerdo que nadie ha perdido Nexelia. La blockchain Web Wallet, Click Wallet y TradeOgre están funcionando normalmente. Nuestro problema está vinculado únicamente a la base de datos. Que muestra las transacciones en el explorador. Y acabo de enterarme de que le pasó lo mismo a mi amor. Caspa. Caspa es una estafa. A ver. Esto es muy discutible. Sí. Hace muchos meses que hay rumores. Incluso uno de los devs de Caspa salió sobre esto a posicionarse también. Independientemente de lo que pasa en Caspa o no. Sí, a Caspa también se le dice que hay un momento ahí de la blockchain que se perdió. A ver, los que entiendan bien de Caspa me lo dicen en los comentarios. Yo no estoy acusando a Caspa acá de nada. Yo con Caspa está todo bien. Ok. Tranquilos Caspa Boys. Tranquilos. Ok. Yo está todo bien con Caspa. Bien. Ahora. Que le haya pasado a Caspa tal o cual cosa. O sea, no es excusa para que a vos te pase, Nexelia. No te puede pasar, Nexelia. Porque a Caspa le pasó. Y si a Caspa sus seguidores, su comunidad lo perdonaron a Caspa. Está bien por Caspa. Bien porque lo hayan perdonado o como sea. Pero eso no te justifica en Nexelia de que a ti te pase lo mismo. Es más. Deberías, creo, de haber aprendido de Caspa. Es mi opinión personal. Ok. Vamos a seguir viendo otros tuitazos porque creo que hablan más de lo mismo. También puedes tener tu opinión al respecto sobre esto. Ok. Sí, pero también digo. Sé que la comparación no tiene ningún sentido en lo que voy a decir ahora. Pero Caspa se siguió de largo. Presentándose en diferentes lugares y el proyecto siguió. No estoy diciendo que Nexelia no lo haga. Ni nada. Pero. Ok. Ojo. Creo que sí. A favor de Nexelia. A Caspa como que esto salió más a la luz. Ya mucho más tarde. Ok. Ya cuando Caspa andaba, no sé si ya cerca de los 5 o 10 centavos. Salió como más a la luz o hizo más revuelo. Y a Nexelia sí le pasó ahora literalmente empezando su blockchain. Ok. Tiene un par de meses creo que tiene Nexelia funcionando. Entonces también en el caso de Caspa creo que ya era demasiado tarde. Me parece como para hacer revuelo. Y en el caso de Nexelia ahí lo tiene. Esto es casi la misma respuesta que le dieron a Ravid. Lo puso Nexel en otro tweet. Solo una respuesta rápida a quienes nos acusan de root pool. Bueno. Lo mismo. Otro creador creo que de contenido. Pero creo que él tiene hasta pool de minería. Boquico. No sé si se dice así. ¿Por qué tienen identificaciones y enlaces falsos en su sitio web como equipo de desarrollo? Dice no fake link mi linkedin es real. ¿No? Ahí lo que viene. Uno le está poniendo aquí. Ellos se refieren al navegador integrado en la aplicación de Twitter. Es probable que la redirición al navegador de la aplicación de Twitter. Y la posterior visualización de anuncios provengan de una plantilla que utiliza su página web. Y necesita un poco de limpieza. Acá podés ir a diferentes perfiles de personas en redes sociales. ¿Ok? Si esas personas después se pueden más o menos intentar saber quién son. Como dicen doxiarlas. No lo sé. No lo sé. ¿Ok? Pero ahí está. Nuevamente yo intento mostrarte esto de la manera más neutral. Obviamente que tengo quizás alguna opinión o no. Pero bueno. Vamos. Vamos a seguir. ¿No? Vultaic. Moneda de minería. Minado Kaupov. Nexelia es una estafa. Y esa moneda fraudulenta fue promovida descaradamente por grandes youtubers como Ravid y otros. Se la tiró a Ravid. Lo siento por los mineros y los inversores que han sufrido pérdidas. En Vultaic no se lo realizamos contigo en este momento difícil. Le tiraron ahí. Pero a darle con todo. No puedo mostrar ni siquiera los emoticones porque vienen ahí picantes. ¿Ok? Digo, te estoy mostrando diferentes reacciones de que hubo acá. Vultaic salió y... Con todo. ¿Ok? Con todo. Alguien le preguntó. ¿Alguien ha perdido sus monedas? Preguntó Bitcoin Maddeni. No sé quién será. ¿Qué pasará con los perdedores? ¿No? Porque capaz que es una pregunta que te haces. Nadie ha perdido NXL. La blockchain WeWallet, ClickWallet y TradeOgre Wallet funcionan normalmente. Nuestro problema está vinculado únicamente a la base de datos que muestra las transacciones en el explorador. ¿Ok? La falla aparentemente es en el explorador de bloques. Finalmente, alguien hoy les puso... Buenas tardes. Puede solicitar el historial de transacciones de grupos e intercambios y al comparar estos valores puede averiguar de grupos de pools de minería. Y al comparar estos valores puede averiguar cuántas monedas NXL no han llegado a los intercambios y estas monedas pueden compensarse a los mineros. Estos son los últimos días, bla, bla, bla. Ahí, no sé si esta persona está relacionada con alguna pool de minería. Vaya a saberlo. ¿Ok? O algún intercambio capaz. No lo sé. Pero la idea que está buena, que dio, está buena. ¿No? Entonces, ahí más o menos estás viendo todo lo que ha pasado. Todo lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, tenés ahí diferentes explicaciones de lo que viene aquí. Estoy buscando una respuesta más que me faltó en algún lado. Acá, mira. Esta me gustó. ¿Viene Zona Fatesh también? Hi, bro. Hi. Hi, Zona Fatesh. Les puso... El hecho de que no supieran cómo iniciar el nodo en modo archivo es un poco preocupante. El nodo donde se guarda la información. ¿Ok? El nodito, ¿viste? Como cuando hacíamos el nodo, ¿viste? Para que guardara la info. Bueno. Y Nexelia le respondió. Estoy completamente solo desarrollando. Y sí, es cierto. Ayer aprendí sobre el modo, guión, guión, archivo. El modo para que se ponga el nodo que guarde toda la blockchain. Y también sobre el sistema de purga. ¿Ok? El nodo en automático se va purgando, va borrando parte de la data. Estaba 100% seguro de que todo queda almacenado en la cadena de bloques para siempre, pero me equivoqué. Reconoce que se equivocó, pero lo que dice Sonofatech tiene razón. Me preocupa de que alguien que hace una blockchain, literalmente, no sepa utilizar bien sus herramientas, ¿no? O sea, es de preocuparse también. Ustedes díganlo en los comentarios, por favor. ¿Ok? Yo quiero que también entre todos, aquí como comunidad o algo, ustedes opinen también. Yo estoy dando mi opinión. Ahora voy a cambiar de perfil, porque también a ustedes les preocupa qué pasó con Nexelia. Nexelia, aquí la tenemos, el precio está en 0. Literal. Desde la TH. Un 92% más abajo. ¿Ok? Desde la TH. La gran pregunta es para cualquiera, creo que ahora de ustedes, es la mino, no la mino, eso sirve, no sirve, ¿qué hacemos? Yo no te lo voy a responder. Yo lo único que voy a responder, creo que son cosas que son hechos, que con el paso del tiempo suceden y son indiscutibles. Si mañana Nexelia, por alguna razón, logra solucionar todo o como sea, y encara y el proyecto va para adelante y sube de precio, yo te aseguro que tanto yo como tú y como la mayoría la van a minar y de esto se van a olvidar. Si pasó algo similar con Caspa, ojo, el equipo de Caspa hizo las cosas bien y Caspa es lo que es. Entonces ahí sí compárate con Caspa. Para mí no te podés comparar con Caspa hasta que no demuestres mínimo algo similar. Que Nexelia le queda muchísimo camino por recorrer para ser mínimamente lo que es Caspa, claro que sí. Le falta mucho. Hoy en día, holdear Nexelia no lo sé si vale la pena o no. Ya queda, literalmente es de tu propia decisión. Nexelia también, miren que tuvo, estando a 19 centavos, era muy bien y después descargaron, descargaron todo. No estoy diciendo que lo descargó el equipo de Nexelia, quien sea que lo haya descargado. Digo, acá cuánta gente se quedó holdeando Nexelia y se vino abajo su valor de lo que tenían. Ha ocurrido con muchas otras monedas de la minería, también ha ocurrido con muchas monedas relacionadas a la minería que han salido últimamente, claro que sí. Pero ninguna otra perdió parte de su blockchain. Tenemos a Pirin, de momento, capaz que mañana salen que perdieron, ¿no? Tenemos a Pirin, tenemos a Carson y ahí están, siguen funcionando, ¿ok? Entonces, las cosas vamos a decirlas tal cual como son. Bandita, eso era todo lo que se habló. Espero que lo que yo te mostré ahora sirva para que tengas un poco de luz sobre lo que ha acontecido. Nuevamente, yo en mi caso personal no estoy ni a favor ni en contra. Yo lo único que quiero es minar, ¿ok? Yo quiero minar. Y si mañana a Nexelia le va bien y podemos seguir minando de una manera buena, perfecto. ¿Ok? Yo quiero minar. Después, si los proyectos vienen bien y salen, y esto que el otro, mostraremos las mejoras en el canal, mostraremos lo que sucede, como siempre lo hacemos con todos. Indiferentemente si un proyecto me gusta o no, yo sigo trayendo siempre las noticias del mismo. ¿Ok? Entonces, tienen el caso ustedes con CASPA. Yo con CASPA en un momento, sí, me recontra, molesté cuando entraron los ASIC, que nos dejaron a los mineros de GPU afuera. Y lo que sea, pero CASPA siguió y listo. Y CASPA, hoy se puede minar con ASIC y CASPA y sigue CASPA y está ahí, tiene terrible comunidad, excelente comunidad la de CASPA. Y la cosa, los mineros siguen ganando y con CASPA y no hay con qué darle a eso. Entonces, como muchas monedas que pasan, si esto se compone, perfecto. Y si no, bandita, tampoco era gran cosa, capaz que queda ahí en el camino, es lo que es. ¿Ok? Entonces, tampoco hay que buscarle mucha vuelta. Hay varias o muchas monedas más que tenemos para minar. Actualmente, con solamente entrar a la página de Hashrate NO, van a tener muchas para minar, bandita. Bueno, no quiero alargar más el video. Espero que les haya gustado toda la info, todo lo que han visto. Que los haga reflexionar, que creo que eso para mí siempre es lo más importante. Y que sean ustedes los que al final terminen sacando sus propias conclusiones sobre qué minar en este caso. Y después, si quieren invertir, bueno, ya será su decisión. Bandita, si les gustó el video, como siempre, me ayudan con su poderosísimo like. Nos vemos en un próximo... Bye, bye.